Ha sido una inversión por casi 80.000 euros, una parte de ellos aportados por la Diputación Provincial y el resto por el Ayuntamiento. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el teniente de alcalde de Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, y el responsable de Infraestructuras y Obras, Óscar Ledesma, han participado, entre otros ediles, en la inauguración de este espacio. Pero los grandes protagonistas han sido un grupo de jugadores de varias categorías de la agrupación deportiva Taraguilla, quienes han cortado la cinta inaugural y luego han practicado los distintos juegos. Al finalizar la inauguración, Ruiz Boix espera que este nuevo espacio tenga mucho uso por niños y jóvenes de Taraguilla, aficionados al fútbol. Además, pide que entre todos se cuide este espacio porque ha sido una inversión elevada. El primer edil confía poder terminar la red de juegos interactivos en todo el municipio en el plazo de unos meses y siempre antes de finalizar el actual mandato municipal. Bien, es la inauguración de un nuevo centro infantil o un centro juvenil, porque espero que sean muchos los vecinos de Taraguilla, aficionados al mundo del fútbol, que puedan practicar en este juego interactivo, vinculado, como digo, al deporte del fútbol, que es el primero de una red que queremos realizar en el conjunto de todas las barriadas de San Roque y también en la ciudad. Es una inversión, en este caso en la barriada de Taraguilla, de casi 80.000 euros. 80.000 euros que vienen muchos de esos euros destinados con una subvención de la Diputación Provincial de Cádiz, con lo que se ha adquirido la inversión más importante, que es el juego interactivo, y luego otras actuaciones que se han realizado por parte de la Delegación de Obras y Servicios, de Madesa, de habilitación de este antiguo espacio que no era más que un parque de mayores. Parque de mayores que realmente en Taraguilla se utilizaba poco y que hemos entendido que este espacio público podía tener un nuevo destino, en este caso pensando en los más pequeños, en los jóvenes también, para que puedan practicar en un juego de habilidad, donde hay que tener mayor calidad para realizar hasta un total de cinco juegos que tiene ese juego interactivo. Cinco juegos distintos, algunos eliminatorios, otros para poder competir entre ellos, y donde la habilidad y la calidad de cada uno de los jugadores les permitirá ganar más o menos. Bueno, espero y deseo que entre todos podamos cuidar este espacio, se trata de una inversión elevada, como digo, porque es un juego interactivo, y lo que nos hace falta es que todos podamos cuidar este espacio, para que confiemos en que podamos realizar la red conjunta en todo el municipio en los próximos meses y antes de siempre de finalizar el mandato municipal. El nuevo parque infantil se sitúa en la calle Los Lirios de Taraguilla, justo donde anteriormente se ubicaba un parque de mayores, que fue trasladado a la Plaza de las Flores con motivo de su remodelación integral. El elemento principal es un juego interactivo dedicado al fútbol. Además, se han pintado murales alegóricos a este deporte, y la jardinería se ha modificado para simular unos graderíos. Asimismo, el terreno de juego se ha pintado en franjas de colores para que los jugadores afinen su puntería desde distintas distancias, y se ha colocado una red encima de la portería para parar los balones desviados. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes, y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.